y bueno vamos a seguimos recordando que el próximo dos de junio tenemos elecciones en el estado vamos a renovar el congreso de Quintana Roo y bueno le hemos estado pasando a diferentes candidatos en donde usted va a elegir este próximo dos de junio lo que no se vale es no participar y para el día de hoy tenemos la presencia de Erika Castillo que ella es candidata del distrito seis por el partido de Moringa con la alianza del PT y bueno ni modo el verde Erika Castillo como estas buen día buen día Norma buen día Rodrigo Erika bienvenida muchas gracias les agradezco el la invitación para expresarme muchas gracias yo nada más quiero decir que Erika si es una representante del de Morena y es Morena porque bueno ahora ya hemos visto en Morena muchos que antes eran de otros partidos que estaban en contra de Morena pero en fin voy a dejar esto de lado nada más quería decir que ella si es Morena de verdad y bueno hablando del tema precisamente es un distrito que era muy cuestionado ese tema porque había una otra otra persona que quería ser candidata y fue de los más peleados dijeron si fue un distrito que que estuvo en polémica en disputa recuerdo que precisamente aquí estuvo con ustedes el licenciado Marciano Peñalosa dando su su declaración respecto a lo sucedido en relación a la sustitución porque si hubo una petición de sustitución el cual fue en su momento avalada por el YECRO pero pues siempre hubo la duda porque esperaron un mes después para pues para avalarla o sea porque no inmediatamente que se solicitó dieron un resultado ¿no? y pues fue para precisamente para hacerme perder un poquito de tiempo y no poder defenderme ¿no? Así es finalmente Pero si pudiste Una definición Sí claro Después de una larga definición Perdí siete días de campaña Se tuvo que ir a los tribunales de de por aquí del estado Sí la sala Jalapa Así es Bueno finalmente bueno pues tú ya lograste esa candidata aunque este tocó poco tiempo para hacer campaña Así es perdí siete días de campaña y estoy implementando una estrategia para recuperar esos días yo estoy realizando cuatro caminatas diarias dos en la mañana dos en la tarde estoy caminando entre 10 a 12 kilómetros diarios y estos con el fil con la finalidad pues de recuperar ¿no? el tiempo que perdí por el tema de del tema jurídico que se encontraba en eh ventilado en los en los tribunales electorales y y sin embargo hemos eh eh hemos tenido resultados óptimos en la cuestión del posicionamiento la gente responde al llamado del partido responde a las propuestas del partido yo me propuse cuando yo pensé bueno qué quiere el ciudadano de nosotros yo quiero pensar como ciudadana menos como política más como ciudadana intento no contaminarme en la medida de lo posible y dije pues el ciudadano hoy puede escuchar muchas propuestas en materia de deporte en materia de adicciones de prevención del delito ¿no? pero en realidad me di cuenta basado en lo que escucho basado en lo que la gente me expresa ellos no quieren más porristas del gobierno local eso es la verdad o sea vemos un congreso lleno de porristas que se toman fotos con unas sonrisas que los hace ver incongruentes con la realidad que vive Quintana Roo y eso es falta de sensibilidad ¿qué quiere decir? que se olvidaron de de atender su distrito atender el territorio atender a la población que los eligió para representarlos se les olvidó y se contaminaron eso es yo siempre uso esa palabra no quiero contaminarme y de verdad que uso mucho la fuerza de voluntad del autodominio para no contaminarme procuro no llevar ese camino y es lo que yo veo entonces mis propuestas como como candidata diputada y siempre lo digo son propuestas valientes norma rodrigo valientes porque valientes porque vemos hoy la gran necesidad de recuperar la seguridad la tranquilidad la paz en cancún sobre todo en cancún en la región 219 por decirte un ejemplo y esto es algo fuerte lo que voy a comentar pero creo que vale la pena decirlo vecinas que me dicen erica estamos en una situación grave yo no sé por qué las autoridades que deben de estar publicando y dando la noticia e incluso implementando estén operativos en esas zonas tan tan zonas rojas no llenas de violencia estamos hablando de que la gente dice que a partir del viernes hay motos gente que anda en moto armada en las calles de la región 219 armada y que atemoriza a los vecinos por lo que a partir del viernes sábado y domingo después de las siete de la noche ya no es prudente salir a ese grado de sitio de queda toque de queda ya nadie puede salir sí es un toque de queda decretado por la misma delincuencia ellos mandan y esos estos jóvenes o esos chicos que tenemos que hacer se dedican a robar que están haciendo no se dedican a causar a terrorizar a la región a los vecinos cuáles son sus finalidades por las ignoró porque yo no conozco realmente cuál es su operatividad de sus territorios demostrar que es su territorio y la gente pues tiene que estar allá digo no no es probablemente el acto de fuerza no es para la población en sí pero es la que sale perjudicada directamente tú eres caneta del sitio 6 de dónde abarca este distrito bueno es muy amplio pero las zonas prioritarias la región 101 región 102 en la región 93 94 97 98 y de ahí pasamos a las 200 desde la 211 212 213 214 214 215 216 218 219 220 y 221 la zona más polémica de más sí cuánta población está pasando y aproximadamente aproximadamente 71 mil personas que viven dentro de ese territorio y votan en ese territorio cuánto es más o menos el padrón electoral de la gente que vota realmente una idea más menos como 35 mil personas votan o sea estamos hablando de un 40 por ciento de participación estamos calculando que tal vez esta vez sea un poco menor por el tema de que bueno una diputación pues ese es el tema realmente el combate que tenemos que ir de fondo en que pues la gente tiene que participar o sea olvidemos del obsesionismo y yo creo que ese es el reto mayor para precisamente si usted quiere cambiar las cosas en ese lugar donde tiene que participar hay que participar hay que ejercer el derecho a la democracia hoy hay tantos años de lucha social en méxico para llegar hasta este punto y como para en este momento pues no aprovecharlo no y también yo quisiera aprovechar este espacio para exhortar a los ciudadanos a verificar los perfiles de todos y cada uno de sus candidatos no se vayan con la finta como dicen chequen sus perfiles sus trayectorias chequen pues el tema de la veracidad de sus propuestas y sobre todo yo siempre les digo a las personas ser y que vinieron candidatos y nos ofrecieron shows rifas regalos dulces saborines fiestas infantiles día de la madre no estoy en contra de día de la madre día del niño pero creo que esa etapa donde el ciudadano veía en el candidato pues a lo mejor un cantante o un o un cuenta chistes pues yo creo que cuando los programas vengan a tu colonia no te va a venir a cantar ni a contar chistes verdad definitivo y yo siempre les exhorto a los ciudadanos de verdad voto limpio voto consciente y razonado chequen los perfiles de sus candidatos no tengo que ser yo elijan al mejor elijan al que viene con seriedad a presentar sus propuestas elijan aquel que llega y precisamente les hace con conciencia de que la compra de votos es un delito esos son los candidatos que tenemos que elegir y bueno también va para mí misma verdad porque porque yo igual al fin de cuentas también tengo que elegir entonces yo exhorto a los ciudadanos a que valoremos quien hace política de la manera legal y eficiente ya te está diciendo lo que va a ser no el que llega a tratar de comprar el voto bueno pues es porque después se va a cobrar el voto entonces este así usted sabe si quiere eso si quiere alguien que usted va impulsar para que luego se vaya a robar y olvidarse de usted o si alguien que esté comprometido no además nosotros en el partido en esta coalición tenemos que ser congruentes con lo que se solicita el nuevo modo de hacer política la austeridad la congruencia no tenemos que ser nosotros pues llevar a cabo estas líneas no esos lineamientos principios y valores de los documentos básicos que el partido esté establece y uno de ellos es precisamente el eliminar estas prácticas yo decía en una caminata que me entrevistan algunos compañeros periodistas y les digo erica te ves me dicen erica la candidata de tal partido trae porra con a camina con 100 personas banderines y gritan su nombre ya se bulla y tú no te ves porque estás sola con dos tres colaboradores es el camino que yo elegí y ni por ganar lo voy a cambiar yo recuerdo que mi participación en otros partidos yo nunca milité en otros partidos pero si tuve participación política yo recuerdo que yo veía esas prácticas y decía ay qué mal se ven qué mal se ven porque sabemos que están pagados porque sabemos que esas personas gritan porque les pagan porque vemos grupos de estudiantes echándole porras al candidato un candidato que ni conocen si están pagados pero bueno yo difiero de tu respuesta te decían que porque andaba sola no porque andaba sola y tú dices bueno es que yo si no es que tú no andas sola es que tú andas con toda la gente si o sea realmente tu porra es la gente ellos como la gente no es su porra tienen que traer porristas no porque porque ellos saben que no le voy a ofrecer a esta gente un verdadero respaldo no estoy con ellos en verdad entonces como no estoy con ellos en verdad contrato quien esté conmigo tú como te das a la gente pues tu porra la gente la gente para que tú seas diputada le estás apostando a que tú te entregas a la gente y la gente esté contigo y cuando ganas tu diputación que la vas a ganar este esa esa es porque tú estuviste con la gente yo creo que es la diferencia yo es algo es una problemática que siempre he visto lo vemos incluso aquí érica sí cuando entrevistamos a candidatos que llega gente como tú que eres una ciudadana que está trabajando para representar a ciudadanos hoy o vemos aquí llegar que ups no caben en el estudio porque llegan toda la fara maya y eso es precisamente lo que ya no queremos y bueno morena al ser tan grande al haber ganado abrumadoramente lo dijimos aquí en este estudio que la oposición al arrasar morena la oposición ahora está dentro de morena no hay una posición fuerte allá afuera la oposición está dentro no están los que están de origen como tú limpios que de corazón creían lo que ofrece morena y los disfrazados porque donde hay poder entonces enseguida llegan los oportunistas y están los disfrazados los que quieren ser de morena como bueno tú tuviste una lucha para ser candidata con alguien que no era de morena que era la antítesis de morena no pero ya se querían disfrazar de morena y entonces ahí es donde viene la lucha dentro de la misma morena así es que yo te felicito mucho por andar no sola sino andar con el pueblo porque tú te la entregas al pueblo yo creo que esa es la diferencia y saberlo además los orígenes de erica digo los orígenes de erica vienen precisamente de eso de eso si yo vengo de del gremio de los taxistas ustedes lo saben es algo que yo no puedo negar el que niega su pasado pues está condenado ahora sí que porque negarlo en tu caso no de que porque negarlo ellos me dicen por estrategia no debes de decirlo pero yo no puedo y nunca negaría a la gente que yo amo a la gente trabajadora a la gente que necesita ser defendida de igual forma necesita también empujarlos a que a que sean mejor en eso estoy de acuerdo pero de verdad que los taxistas para mí viven o sea viven en mi corazón conocí a todas las familias que en su momento me tocó atender a través de la fundación taxistas cancún y no puedo de ninguna forma olvidarme de esa parte de mi vida y de que esas personas son parte también de mi formación y eso es algo que no no puedo dejar atrás y de igual forma pues también hay que valorar pues el tema no que que de pues esta revolución o esta evolución más bien no que estamos viviendo en el tema de la modernización y la tecnología que es un tema que yo tengo propuestas para que se pueda trabajar en conjunto y poder sacar adelante a nuestro estado de Quintana Roo y por supuesto el aspecto de la movilidad no y además los asistentes que yo creo que ya entraron en esa en ese chip con esta campaña que traen de los taxis naranjas el taxi seguro en Guintana Roo donde finalmente bueno pues es algo que les ha ayudado aquí el de hecho bueno pues hay que decirlo ellos que han estado en oposición constante que entrará la empresa Uber bueno finalmente lo que hoy son los taxistas ahora es adaptarse a estas nuevas tecnologías y eso es lo que están haciendo. Sí incluso ya hay varias plataformas que operan en Benito Juárez en Playa del Carmen que a lo mejor no son tan conocidas como la marca que mencionas si mencionas la marca pero y pero si están operando quienes decidieron trabajar bajo las reglas que establece la ley de movilidad y que pues el instituto debería este estar verificando que esas reglas se cumplen de una forma pareja yo siempre he dicho que la competencia sana que la competencia sea te hace pues obviamente querer ser mejor crecer te empújate pero siempre y cuando pues tenga reglas igualitarias equitativas justas parejas para que esa competencia pueda este pues llevarse de la mejor forma y todas las partes puedan pues desarrollarse no pienso que hay empresas y no solamente la que mencionaste también otras a nivel mundial que están causando polémica que están causando problemas social económico patrimonial en muchos lados del mundo no solamente está pasando en Quintana Roo y fíjate tenemos la experiencia por ejemplo en la Ciudad de México donde las plataformas entran a sus anchas porque la autoridad lo permite ojo o sea y lo permite porque hay mucho dinero de por medio y es dinero que no llega al pueblo es dinero que no entran a las arcas es dinero que le entra directamente al funcionario que debería defender la ley y prefiere no defenderla hacer como que no pasa nada suena raro eso aquí no donde en nuestro país eso no pasa desafortunadamente pasa y pasa mucho así es pero grave entonces entran las plataformas en la Ciudad de México y hoy no hay control así es entonces apenas me dio el control aquí en Quintana Roo es lo que se está tratando de evitar que que entren pero reguladas ya no que entren a hacer todo un desorden y afectar derechos de terceros y luego ya las regulas porque tiene que ser así vamos a implementar la regulatoria y luego ya que entren no basadas en pues en esas lineamientos no pues Erika mucha suerte en este distrito distrito 6 bueno pues ya aquí tiene usted una candidata más del partido en este caso es el partido Morena para que usted pueda participar este 2 de junio y elegir al que mejor le convenga esta es una una opción con Erika Castillo que está participando en este distrito 6 Erika me gracias por venir no gracias por estar ya conoces el camino este están abiertos estos estas cámaras de estos micrófonos para ti y bueno a usted ahí está Erika Castillo muchos ya la conocen a los que no la conocen ahí está con ese empuje con esa originalidad de haber estado precisamente dando la batalla en Morena desde antes de que Morena estuviera en el triunfo yo creo que eso dice mucho y este y bueno pues ahí la tiene guarde ese nombre nos tenemos que ir Normita así es muchas gracias Erika mucha suerte gracias Norma gracias Rodrigo y de verdad que quiero expresarles que el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante para nuestro estado el darle la oportunidad a los actores políticos de darse a conocer pienso que la personalidad es algo que no se puede ocultar y les agradezco pues su trabajo y su entrega para para nuestro estado muchas gracias Erika pues está Erika Castillo candidata a estos seis por el partido de Morena y la alianza con el partido del trabajo y el partido verde también todos movemos y la alianza con el grounds de los comunidades tra layer de uruguay tendemos que avanzar en mi